Tenemos que tener una alta coordinación con nuestra Policía Nacional y brindarle todas las facilidades y en el caso de nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo todo un plan de incentivos para la Policía Nacional en la captura de delincuentes, en la entrega de quienes tienen requisitoria y están en el distrito, en la capacidad que nosotros tenemos como municipalidad de repente de premiar a un buen policía, llenar de infraestructura y tecnología algunas comisarías y, ¿por qué no?, también hacernos cargo de algunos estudios y pasantías internacionales para los agentes de la policía que están haciendo un buen trabajo. Nosotros vamos a entrevistar a Jesús Maldonado, él es candidato a Somos, por Somos Perú, ¿no?, al distrito precisamente de San Juan del Urigancho. Yo he estado revisando su hoja de vida y tiene una hoja de vida, en realidad ha pasado por varias municipalidades. Ha sido especialista administrativo en la Municipalidad de La Molina, ha pasado por el esquema de acuerdos de la Comisión de Consejo de la Gerencia Municipalidad de La Molina, también ha pasado por la Municipalidad de San Luis como asesor de la Secretaría General, ha estado en la Municipalidad de Santa Anita como subgerente de Relaciones Públicas e Imagen Institucional y en la misma municipalidad ha sido coordinador del despacho del Teniente Alcalde. Muy bien, entonces, experiencia tiene así en temas municipales. Así que le vamos a preguntar y darle la bienvenida primero, bienvenido señor Maldonado, a esta secuencia. Muchísimas gracias, Karina, por la oportunidad. Muchas gracias. ¿Cuáles son sus propuestas principales en un distrito donde aquí la mayoría de veces que hemos abierto los teléfonos, los vecinos están pastidiados y están descontentos con los diversos alcaldes que han pasado por esa comuna? Bueno, San Juan de Urigancho atraviesa un momento bastante complicado, muy difícil, quizá el más difícil de las últimas gestiones que nos ha tocado ser testigos. Y se debe por varios factores. En principio, por la gran incapacidad que tiene esta gestión y por la mala forma de haber elegido un alcalde que no vive en el distrito y tengo la impresión de que es su falta de ganas de trabajar por un distrito, obviamente, en el cual no vive. Y hay que solucionar problemas inmediatos como la delincuencia, que nos está pasando la factura bastante alto, sobre todo en un distrito de más de un millón de vecinos, donde el patrullaje de serenazgo es casi inexistente y donde no se ha tenido una coordinación bastante eficiente con la Policía Nacional y no se tiene programas tampoco para disminuir esta delincuencia que ya nos está arrinconando en nuestras calles, en nuestras casas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En principio, tenemos que tener una alta coordinación con nuestra Policía Nacional y brindarle todas las facilidades, y en el caso de nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo todo un plan de incentivos para la Policía Nacional en la captura de delincuentes, en la entrega de quienes tienen requisitoria y están en el distrito, en la capacidad que nosotros tenemos como municipalidad de repente de premiar a un buen policía, llenar de infraestructura y tecnología algunas comisarías y, ¿por qué no?, también hacernos cargo de algunos estudios y pasantías internacionales para los agentes de la policía que están haciendo un buen trabajo. Este plan de incentivos es importantísimo porque necesitamos a una Policía Nacional cercana a su vecino y, sobre todo, que tenga todas las herramientas. Pero ahí no queda todo. Obviamente necesitamos un patrullaje que, en nuestro caso, nuestra propuesta sea realizado por los licenciados de las Fuerzas Armadas en un acompañamiento con quienes han sido Policía Nacional y están en retiro y que son muy buenos, que son muy capaces y que tienen el día de hoy la oportunidad de trabajar con su vecindario desde ya el ámbito municipal. La seguridad es un tema que no podemos improvisar y que no se puede esperar. Muchas vidas se está cobrando a diario en nuestro distrito y es lo que tenemos que tener. Muy bien, pero ¿cuál es el plan en seguridad? ¿Trabajar con la Policía Nacional? Tres cosas importantes. La primera es que tenemos que mejorar nuestra infraestructura y la tecnología que existe en San Juan de Origancho. No hay módulos de atención. Por ejemplo, tenemos que poner módulos en distintas zonas que son muy peligrosas. Te menciono uno, Huáscar, que es bastante difícil, que es un barrio donde yo viví muchos años, y que no hay botones de pánico, no hay alarmas y no hay patrullaje. Infraestructura. Segundo, tecnología. Tenemos que integrar a las cámaras de videovigilancia con las que nosotros queremos, digamos, en los módulos realizar. Segundo, necesitamos trabajar con nuestra Policía Nacional efectivamente y por eso queremos brindar todo un paquete de incentivos para mejorar su trabajo. Y tercero, y que es importante, tenemos que tener programas que disminuyan ese comportamiento delictivo o de repente esa tentación que pueden sentir algunos jóvenes al caer en la droga, al caer, digamos, en el pandillaje. Tenemos que tener un distrito que genere espacios de desarrollo también para ellos. Hablar de la delincuencia y hablar de la seguridad también es hablar de los espacios de desarrollo para los jóvenes que muchas veces no han tenido oportunidades. Muy bien. ¿Usted hace cuánto tiempo que vive en San Juan del Urigancho? Yo vivo en el distrito más de 30 años. Soy un apurimeño que, como muchos provincianos, llegó al distrito y el primer lugar donde vivimos fue en Huáscar, cerca de la zona de Belén y ahora vivo a la altura de Cantorrey. Así que he vivido en el distrito. Soy exalumno del colegio El Bosque 1182 y del colegio Daniela Lomía Robles, ambos en San Juan del Urigancho. Usted aquí habla en su plan de trabajo de mega obras. ¿Cómo se puede hacer mega obras con un presupuesto exiguo, chiquito, que le dan a las municipalidades? El presupuesto no es tan pequeño. El problema que hemos tenido durante estas últimas gestiones es que alrededor de los 200 millones de soles que existe como presupuesto en la municipalidad no se ejecutan. Para ponerte un ejemplo de la incapacidad con la que estamos gestionadas, la municipalidad distrital en la actualidad solamente ha ejecutado entre el 20 y el 25%. Esta y la anterior han sido las peores gestiones y han habido dos partidos políticos que son responsables de esto, Alianza por el Progreso y el Partido Podemos, partidos que han fracasado en San Juan del Urigancho y que hoy pretenden nuevamente administrar nuestros bienes. ¿Y por qué el significado de las mega obras? Porque sencillamente algo que sí se necesita mucho en el distrito es trabajo. Se necesita chamba, se necesita trabajo formal sobre todo. Es por eso que yo quiero abrirle la puerta a la inversión privada para que podamos tener de una vez un terminal pesquero que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos. Salen todos los días cientos de vecinos a comprar este producto a otro distrito, encareciéndolo y obviamente fastidiando muchísimo ese tiempo que pudieran aprovechar en otras actividades. Segundo, necesitamos un parque industrial. Pasa algo curioso en San Juan del Urigancho. Los muebles que se hacen en el distrito se venden en Villa El Salvador y los vecinos muchas veces salen a Villa El Salvador a comprar ese mismo mueble que se construye en el distrito. Necesitamos un parque industrial para premiar a nuestros emprendedores, nuestros microempresarios, que podemos darle capacitación, mejorar su tecnología y en consecuencia mejorar el ingreso en la familia. Necesitamos de manera urgente que también promovamos una universidad técnica que ya ha sido aprobado por ley el año 2011, pero que hasta ahora no tiene su construcción. Una de las cosas que nos duele bastante es que la educación es muy cara, carísima, terriblemente cara. Yo soy profesional producto de la Universidad Nacional, esa universidad que te da la educación de manera gratuita. Yo soy villarrealino, soy sanmarquino, y mi madre ha sido ambulante en el mercado 10 de Cantagrande. Era imposible que ella pudiera costear lo que cuesta el día de hoy la educación. Por eso promover la construcción de una universidad técnica es importantísimo para más de un millón de jóvenes, perdón, más de un millón de vecinos y alrededor 25% de ellos son jóvenes. Y estamos hablando con un candidato para uno de los distritos más complicados de la capital, San Juan del Urigancho. Estamos con Jesús Maldonado. Él es candidato por Somos Perú. Y yo me había quedado aquí sorprendida con todas las mega obras que él quiere hacer. Primero quiere invertir en el asfaltado de pistas y veredas en todo el distrito necesario. Todos se quejan de las pistas y veredas. Dicen que son huecos tras huecos. Luego quiere construir un mega terminal pesquero, construcción del mercado mayorista, construcción del estadio de San Juan del Urigancho, construcción de la Universidad Técnica de San Juan del Urigancho, inversión en salud con clínicas municipales para los vecinos y clínicas veterinarias municipales para las mascotas, construcción de plantas de reciclaje. Y aquí creo que ya, sí, la Universidad Técnica Becas también quiere ayudar a las ollas comunes. Y me ha hablado de la seguridad. Y para la seguridad también se necesita, pues, dotar de serenos, de gasolina, de gas, de patrulleros, de cámaras de seguridad, porque también los vecinos nos han llamado aquí para decirnos de que la inseguridad es atroz. Entonces, ¿cómo va a ser para multiplicar el presupuesto? Porque también nos dijo que en este plan de desarrollo social no solamente quiere ayudar, sino también quiere capacitar a los chicos para que no caigan en la delincuencia, en la drogadicción. ¿Cómo hacerlo todo? Todo suena muy bonito, pero ¿cómo hacerlo? Hay algo que no ha tenido San Juan del Urigancho hace muchos años y tengo la impresión que no ha disfrutado nunca de una municipalidad realmente eficiente. Una municipalidad que ejecute su presupuesto y una municipalidad que pueda coordinar con las otras instancias del Estado también para invertir en el distrito. Cuando queremos hacer las pistas en el distrito, por ejemplo, hay que conversar con Lima Metropolitana y hay que pedirle el presupuesto también al Ministerio de Economía y Finanzas con un gran proyecto en el que tenemos que mejorar toda la avenida Vice, toda la avenida 13 de enero y toda la avenida Santa Rosa. Por ejemplo, yo deseo que Lima Metropolitana y San Juan del Urigancho trabajen para cambiar la zonificación de San Juan del Urigancho. El distrito está detenido en desarrollo e inversión y poder sacarlo adelante significa invertir muchísimo e invitar a muchas empresas a que puedan de una vez ver a San Juan del Urigancho como este atractivo enorme para que exista industria. El problema de San Juan del Urigancho es la escasez, la falta de trabajo, la falta de dinero. Y si nosotros no hacemos un distrito moderno, desarrollado, con puertas abiertas a la inversión privada, lo que estamos generando es más pobreza, más exclusión y, en consecuencia, también más inseguridad. San Juan del Urigancho tiene un presupuesto de aproximadamente 200 millones de soles y, como te mencionaba en el inicio, de ese presupuesto solamente se ejecuta el 20% de manera anual, evidenciando toda una incapacidad de muchos alcaldes que han existido en nuestro distrito. Segundo, que sabemos que el día de hoy el presupuesto se ejecuta por resultados. Es decir, si tú ejecutas mejor tu presupuesto, tienes más presupuesto el siguiente año fiscal, lo que significa que se premia la eficiencia. Pero en San Juan del Urigancho no tiene eficiencia hace mucho tiempo. Te voy a poner un ejemplo, y ya que lo mencionabas, en el tema del recojo de la basura. No existe una planta de transferencia en San Juan del Urigancho. ¿Sabes cómo se recoge la basura? Como hace 20 años, un chico con una bolsa lanzándola en el camión, corriendo por cada esquina lanzando la basura. Eso se hacía en los 80, en los 90. San Juan del Urigancho necesita de manera urgente que tenga tachos subterráneos, como lo tiene este distrito, por ejemplo, y donde las personas pueden depositar su basura en el horario que quieran. Construyendo una planta de transferencia, no vamos a hacer que un solo camión vaya y deje en el depósito final, sino que vamos a concentrar toda la basura y vamos a hacer que, a través de estos carros que se denominan carros madrina, que son enormes e inmensos, pudiéramos reducir en costo, tiempo sombre y, sobre todo, combustible. Ese ahorro podemos invertirlo en qué? En poder hacer los tachos subterráneos. Para Mangomarca, para Zárate, para las Flores de Lima, para San Hilarión. Distritos que ya están, zonas del distrito que ya están absolutamente constituidos. Si nosotros nos fijamos solamente en recoger la basura y regar los parques, estamos hablando de una administración completamente igual. San Juan del Urigancho tiene que mirar la modernidad. ¿Por qué creerle? Usted sabe cómo está la política, ¿no? ¿Por qué creerle justo a usted? ¿Por qué? ¿Por qué hay que creerle que lo que usted va a o lo que promete sí se va a cumplir? Usted, he leído su hoja de vida, sí ha estado en las municipalidades, sabe de lo que me está hablando porque ha tenido una experiencia municipal, ha pasado por el Partido Solidaridad Nacional, por el PPC y ahora es de Somos Perú. ¿Pero por qué le tenemos que creer? Mira, yo pertenezco a una generación de jóvenes que ingresó a política por convicción y segundo, porque queremos cambiar la realidad de nuestro distrito. Y he sido regidor en dos oportunidades en mi distrito, en una gestión bastante difícil y dura, que enfrenté de manera ardua y que fui incluso víctima de muchísimas amenazas. ¡Ensitosa! Pero más allá de eso, nosotros somos parte de una generación que queremos convertir a San Juan de Lurigancho en un distrito realmente eficiente, realmente moderno. Creo que los jóvenes pueden corregir, sin ninguna duda, los errores que han cometido muchos políticos que solamente han visto en el distrito el aprovechamiento de sus intereses, como este alcalde, por ejemplo, que ingresó con el partido Podemos y que lo primero que hizo es formar su propio partido e intentar postular a la Municipalidad de Lima. Algo desastroso que debería estar prohibido en las gestiones. Nosotros tenemos la convicción de regresarle a los vecinos dentro de cuatro años un distrito seguro, un distrito moderno y un distrito desarrollado. Tenemos juventud, tenemos capacidad, tenemos la fuerza para poder hacerlo y queremos trascender sobre todo en los corazones de la gente. En el 2018 usted se presentó como candidato para la Alcaldía de San Juan de Lurigancho y salió una noticia en América Noticias, en el Canal 4, decía, candidato a San Juan de Lurigancho habría negociado lista de regidores con empresario. Salió un audio donde usted estaba pidiendo dinero, 20 mil soles, para darle el segundo lugar a un empresario en la lista de regidores. Entonces, ¿cómo quedó eso? Bueno, en principio yo fui víctima de muchos ataques de parte de mucha gente que obviamente... No, 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 este audio... Permítame contestar. Este audio, sí. Permítame contestarle. ¿Cómo quedó? Porque es su voz y es la voz de otra persona que se llama Fausto Chávez. O sea, corrupción, ¿no? O sea, algo bien conocido que se venden los puestos de los regidores, pero quedó plasmado y fue una denuncia del noticiero principal de Canal 4. Sí, si hubiera habido algo raro, yo creo que la persona hubiera acudido a la comisaría y hubiera hecho la denuncia y nunca hubo así. Lo que hubo es una conversación que se sostenía durante más de una hora y media y que está ahí en donde se detalla todo lo que se tiene que hacer para poder hacer que la campaña funcione. Gastos de internet, alquiler de local, el tema de teléfonos, pasajes para los chicos, combustible. En esa conversación, que dura aproximadamente hora y media, se detalla todo lo que se tiene que gastar, que no es otra cosa que financiamiento de la campaña para poder sacar adelante, digamos, nuestra candidatura. Eso lo extrayeron maliciosamente y obviamente solamente extrayeron una parte de la conversación. Ah, ya, entonces acá dice usted, ¿te parece bien el número 3? Y el empresario Chávez dice, no, imposible. Usted dice, yo te voy a ser sincero, tú eres negociante, yo no soy negociante, pero sé cómo funciona esto y por el 2 se están matando. ¿Con cuánto nos puedes ayudar en el partido? Chávez dice, no, tú dime una proyección, en esto vamos a trabajar duro, voy a poner mi flota. Ahora, usted le dice, ¿puede ser unos 20 mil? Entonces están hablando de los números de la lista, ¿dónde está la malinterpretación? Usted sabe la diferencia entre el 2, el 3, o el 3, o el 7. Yo he sido regidor en dos oportunidades. No, yo no tengo por qué saberla. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia. El alcalde que gana ingresa con su lista de regidores. Y eso es algo que todo el mundo lo sabe, por lo menos de los que estamos en el ambiente municipal. Conocemos que la diferencia del orden de las listas no es ninguna. No hay absolutamente ninguna diferencia entre un número. Yo fui regidor en la primera oportunidad con el número 8, y en la segunda oportunidad con el número 5. Y no hay absolutamente la diferencia ninguna entre el 1 y hasta el último regidor, porque ingresa el alcalde con su lista de regidores que lo propone. Entonces, para terminar con esto, lo que usted me está diciendo, que el reportaje que se presentó fue malintencionado. Absolutamente. ¿Esa es la respuesta? Completamente. El resultado de eso fue el ingreso de un alcalde que no vivía en el distrito, y el ingreso de muchos alcaldes que están vinculados al tráfico de terreno y a la corrupción. Nosotros fuimos víctimas de un ataque muy grande y certero, de mucha gente que le somos incómodos. Entonces, evidentemente, si es que hubiera algo que estuviera reñido con la justicia y con la ley, hubieran hecho una denuncia. Y no hay absolutamente ninguna denuncia ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces, estas son sus propuestas, estos son los antecedentes. Le pregunto esto porque existió, salió en la televisión. Muchas gracias. Ha sido Jesús Maldonado, es candidato de Somos Perú por San Juan del Urigancho. Muchas gracias, Karina, por la oportunidad. Y pedirle a los vecinos que este 2 de octubre votemos por la juventud y el cambio. Muchísimas gracias.